El de la aventura de aquella noche El de la aventura de aquella noche Vamos a hacerlo al lado de la nevera En la bañera, en la listera Y en la escalera Tú no eres una cualquiera Pero hoy compórtame como una ramera Grítate ahora mi nombre que soy el hombre Que te puso a yaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi demás Que te puso a yaquear Tu cuerpo, mi cuerpo, mi demás Looney Tunes Más Macho Grandu Macho Grandu Macho Grandu Macho Grandu Macho Grandu Como un animal, como un animal La agua tirada, vamos a volar Como un animal, como un animal La que le ataca, la que le ataca Y a cambio no se mate que así Si se quiere que te va a ser brutal Cuidado con el alma Macho Grandu Rabioso Rabioso Rabino Rabino Yo tome yo me que está rino Ponga el tome de mi latino Sigue Rabioso 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 Nos fuimos Como un animal Salvaje y letal Le doy encima Mi empresa muy natural Hacia el grado Cregao Más que el Crazy Blue Sudar la piel Como un pollo A la barbequeo El masi Y el pegueando Se asusa y aca Con el pilón El tostón Se machaca Si donde le ataca Bien pegado El dinero y la fama No me han cambiado Toda la noche activado Bailando Lo de nosotros Vamos a resolverlo Bailando Sin miedo Dale que me da Dale que me da Y de lo que tú quieras No estoy jugando Sin miedo Déjate llevar por el amor Jack 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 Looney Tunes En directo Simplemente No fallamos Dami Sin mucho palabreo Machu Tango 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 Vamos allá Boricua Vamos allá Nueva York Vamos allá Los Latinos Looney Tunes Grammy Esa tarea Esa tarea Cuando bailan Me vuelve loco Bailando el dembow 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 Me vuelve loco Bailando el dembow Esa tarea Cuando bailan Me vuelve loco Bailando el dembow 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 Me vuelve loco Dembow